en la pacificación de nuestro país, sobre todo en el BRAE, sino que también en estas últimas semanas hemos podido observar a los helicópteros de la aviación del ejército en el norte de nuestro país, ayudando a los miembros de INDECI como a las diferentes brigadas a poder rescatar a aquellas personas que han quedado atrapadas luego de los deslizamientos a causa de huaicos, inundaciones provocadas por las lluvias intensas que se han presentado en el norte de nuestro país. En estos momentos la presidenta Dina Boluarte va a hacer también el uso de la palabra, va a dar un discurso como parte de este aniversario, de este quincuagésimo aniversario de la creación de la aviación del ejército de nuestro país. Hay que señalar además que durante el conflicto del CENEPA, en los meses de enero y febrero del año 1995, la aviación del ejército proporcionó apoyo de fuego a las fuerzas terrestres y transporte de personal, material, equipos, víveres y municiones. Ahí ya vemos a la presidenta Dina Boluarte ya lista para dar el discurso como parte del aniversario de la aviación del ejército. Presidente del Congreso, señor ministro de defensa, señor jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, señores comandantes generales de las fuerzas armadas y de la aviación del ejército, distinguidas autoridades regionales y locales, personal militar, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, muy buenas noches. Conmemoramos hoy el 50 aniversario de una de las unidades más importantes y estratégicas de nuestras fuerzas armadas, la aviación del ejército, que se ha constituido en una fuerza vital en salvaguarda y defensa de la soberanía nacional y en la ejecución de operaciones de ayuda humanitaria en beneficio de todas las peruanas y de todos los peruanos. A lo largo de su existencia, esta trascendental unidad aérea del ejército peruano ha cumplido a través de vuelos de apoyo, puentes aéreos y evacuación de heridos, importantes misiones en favor de la pacificación, la seguridad interna y el desarrollo nacional. Creada un día como hoy, en 1973, esta unidad inició sus operaciones con tan solo ocho helicópteros, pero desde entonces se volvió una fuerza de apoyo importante para el Estado, cada vez que los embates de la naturaleza han golpeado a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. La aviación del ejército trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y destaca por su alta capacitación en tecnología aeronáutica. Sus aeronaves y personal realizan acciones para asistir a las personas que no pueden ser trasladadas por otro medio que el aéreo, asisten en situaciones adversas, ya sea por enfermedades graves, epidemias, casos médicos de cuidado, emergencias hospitalarias, accidentes, evacuaciones de urgencias de urgencia, entre otros. El país ha sido testigo de su participación en los momentos más hacia abajo que nos ha tocado vivir durante los conflictos externos en la década de los 80 y los 90, en la lucha contra el terrorismo, simultáneamente atendiendo desastres naturales como los fenómenos de la pandemia. También es destacable su importante labor durante los sismos ocurridos en diferentes zonas del país y tantas circunstancias adversas que han exigido una respuesta inmediata del Estado. Hoy, cuando seguimos afrontando las consecuencias de las lluvias e inundaciones, los integrantes de la aviación del Ejército están presentes, llevando ayuda y un mensaje de integración y solidaridad a cada una de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. ciudadanos. Esos son también los roles que hemos asignado a nuestro Ejército y a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estar donde nuestros compatriotas lo necesitan, con alimentos, medicinas, ropa de abrigo, carpas, maquinarias, herramientas y demás enseres. Aprovecho esta solemne ceremonia para ratificar ante todas las peruanas y todos los peruanos que hoy las prioridades del gobierno son brindar ayuda y protección a las familias damnificadas, reactivar nuestra economía y consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Nada nos desviará de ese camino porque es un compromiso que asumimos con el país y en especial con los más vulnerables. Las acciones del Ejército están sustentadas en los nueve ejes de la política general de gobierno que acabamos de oficializar y que buscan asegurar la ejecución de inversiones productivas y sociales, promover el diálogo y la concertación, luchar frontalmente contra la corrupción y mejorar las condiciones de vida de todas y todos los peruanos. En esta tarea estoy convencida que seguiremos contando con el trabajo esforzado y heroico de nuestras Fuerzas Armadas, con el aporte de los poderes e instituciones del Estado y la contribución y la solidaridad de los voluntarios, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional. Lo anuncié días atrás y lo vuelvo a ratificar. Llevaremos adelante una cruzada nacional para reconstruir el Perú, pero sobre bases más firmes, sobre bases más sólidas y sostenibles en el tiempo. Nuestro país y nuestros compatriotas requieren de soluciones de fondo integrales, ya no medidas de corto plazo para hacer frente a los embates de la naturaleza y a los grandes flagelos que se dañan a nuestra sociedad. Lo haremos con el concurso de todas y todos. Somos un pueblo que ha enfrentado a la adversidad, a las peruanas y peruanos, nada nos ha sido regalado. Todo lo hemos logrado con coraje, con esfuerzo y con punto honor. Vamos a salir adelante juntos. Expreso una vez más en nombre de la Nación un reconocimiento y rindo un homenaje a la aviación del Ejército en su 50 aniversario. Invoco a sus integrantes, mujeres y hombres, a seguir trabajando con abnegación y entrega por por el Perú, por esta patria por la que lucharon tantos héroes y heroínas, por esta patria a la que amamos tanto. Que este solemne acto sea motivo para renovar nuestro compromiso de construir un país más justo y equitativo, un país fuerte y desarrollado, un país de inclusión y de rostro humano, un país donde existan verdaderas oportunidades para todas y para todos. ¡Viva la aviación del Ejército! ¡Viva el Perú! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ahí escuchamos a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ha destacado la labor de la aviación del Ejército, no solamente por la pacificación del país, sino sobre todo por el apoyo a las personas damnificadas por lo que ha ocurrido en el norte del Perú. Nosotros retornamos a Estudios Centrales para continuar con el Noticiero Central de TV Perú.